La ciudad de México Gracias. 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 el nuevo puerto de Magnoo con una manga de mar que entra dentro de la ciudad. Hasta día faltan unos o tres añitos para casarnos. Estamos en el 2012, con todo este edificio al lado derecho que están construyendo la izquierda y el canal va en el centro hasta el magic que está detrás de ese edificio grande que tenemos al frente. Este es el puerto de Badalona, aquí va la manga del puerto y estos edificios que se ven al fondo es la población de Mungat y el Masnow al final, pero estos edificios altos que se ven al frente es Mungat. Mungat 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.